pegar la escalera, estiramos ahí, venimos para atrás, la dejamos que caiga En este video queremos mostrarles la camioneta en la que nos movemos y como la tenemos equipada Lo primero que queremos mostrarles es la carpa, tenemos una carpa de techo que la compramos en Chile Como vieron en el video de Ojos del Salado, es muy fácil de armar, más o menos se arma en 2 o 3 minutos Pesa 50 kilos, la tenemos en este rack que la armamos exclusivamente a medida y después Guido le va a comentar Tiene estos enganches Esto lo que tiene acá es un cobertor Que sirve solamente para cuando la carpa está cerrada Esto se lo ponemos así porque a veces pega el viento y es bastante molesto al ruido Lo que hacemos es sacar De ambos lados Acá no le salió un ganchito Estamos Y tenemos la carpa Lo que hacemos es Desplegamos el cobertor para este lado de la camioneta Esto te diría que es lo más difícil Tenemos escalera y la estructura de la carpa Desplegada la carpa queda del doble del tamaño que está ahora dentro de la camioneta Me acompaña a ver cómo la desarmamos o la armamos en realidad Vamos Vamos a mostrar en cuánto tiempo se arma esta carpa Primer paso es desplegar la escalera Estiramos ahí, venimos para atrás La dejamos que caiga por completo Ahí queda sostenida por la camioneta Ahora lo que hay que hacer es regular la altura de la escalera Para que esto quede sostenido con la escalera Y no colgando con una mensura como está ahora Empezamos a plegar el escalón Los escalones de arriba Ahí se pliegan Ahí más o menos tendría que quedar casi recta la escalera Con apenas inclinación para que no haga demasiada palanca Y no fuertes los componentes Chequeamos acá que está recto Ahí está perfectamente recto Ahora subimos Venimos acá Acá hay que apretar Tiramos, trabamos Me subo para agarrar un caño que hay que colocar Que está por acá Este caño Se traba Acá Abrimos Ponemos acá Estiramos bien Trabamos Y se terminó Carpa armada ¿En cuánto tiempo? Un minuto Veinte segundos Pero con charla y todo Así que Bueno, hay que sumarle El quitar los broches y el cobertor Por eso dos minutos Dos, tres minutos Jodó mucho ¿Me dejás subir un minuto? Que quiero ver algo Sí, tenemos un señor de prueba acá Arriba Bueno Quique para cerrar ¿Qué te parece, Benny, la carpa? Bien, pero solo hay que cerrar esta Mostramos la carpita por dentro Sí, que es por acá En principio Sí Que tiene ahí una ventana A ver cómo venís y cerrás Mosquitero Y también si abrimos por acá Ahí Podemos sacar la mano Sí Subimos a la carpa Y nos sacamos las zapatillas Acá tiene los bolsillitos Metemos las zapas por acá ¡Qué onda! Bueno, vamos a mostrar Sí Todas las ventilaciones Que tiene esta carpa Sí, mira Tenemos Techo Sí, espera que lo abrimos Si tenés cuatro años Entrás parado Después tenemos Por ahí También Todo cuenta con mosquitero Y Esta tela también Sí Que es para que no pase la luz Sí, también También Se puede poner lopa Lento de la carpa Digamos que acá En este costadito Y en otros lados Y si querés Puedes poner la lopa En las bolsitas Importante Comentar que esta carpa Es de cuatro estaciones O sea Está preparada Para resistir Lluvia Viento Nieve Hielo Es muy resistente Está bien que Cuenta con una gran ventaja Que es que no tiene Restricción de peso Como otras carpas Que hay que llevar a cuestas Son unos 50 kilos Así que Se ve la estructura Ahí Bastante reforzada ¿Cómo está montada la carpa? Tenemos nosotros un rack Esta estructura metálica Hecha especialmente Para esta altura de carpa Como vimos antes Para que coincida Con la línea del techo De la camioneta Entonces Queda totalmente aerodinámico Cuando está cerrado Esta es una pieza Hecha medida A estos fines Hasta el momento Lo que hablamos sobre la carpa Son todas ventajas Bueno ¿Cuál es la contra? Prácticamente Tiene una Quizá dos El precio Es un equipo Que hoy está Más o menos 1600 dólares No se consigue en Argentina Tampoco Así que habría que hacer Para los otros argentinos Un cruce a Chile La compramos en Santiago En la capital Y otra contra Es si el vehículo No es de tipo Pick up Como esta Donde Como recién contaba La podemos ubicar Sobre la caja Y que quede totalmente Aerodinámica Si hay que montarlo Sobre el techo Ya sea En otro tipo De camioneta O en un auto Te sube mucho El centro de gravedad Y te complica Aerodinámicamente También Así que Esas serían Las dos posibles contras Por supuesto Que si hay mucho viento Esto así no puede quedar Se movería Y empezaría A golpear la camioneta Sería Molesto Y también Empezaría a rayar todo Así que Se hace un rollito Se pliega Y queda Acá Escondido Entre la carpa Y la cabina Esta carpa Trae Incorporado Dos colchones Si Acá 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 mi ayudante Tenemos Uno por acá Y esto que es más colchoneta Que es lo más acolchonado Por arriba Tiene De largo Dos metros diez Y de ancho Un metro cuarenta La verdad que entramos Muy cómodos Íbamos a dormir Nosotros tres Así que Dos personas y media Vamos a hacer la prueba Otras cositas Que tiene la carpa Que son Súper útiles Son Estos bolsillitos De cada lado Para guardar las cosas Te sirve Para poner el celu Pañuelitos Y demás Y después Tiene Por acá Estas correitas Que puedes colgarle Lo que quieras Nosotros tenemos Esta luz Que la usamos Obviamente Para dentro De la carpa Bueno Llegó el momento De desarmar Lo único Que sacamos De la carpa Son Las almohadas Que las llevamos Dentro de la cabina Y cosas Obviamente Que hayamos dejado Dentro Segundo paso Doblamos El plumón Y la frazadita Que usamos Una vez que retiramos Las cosas que teníamos Dentro Y dejamos Doblados En dos La frazadita Y el plumón Que llevamos Vamos a proceder A desarmar la carpa Primero Quitamos Esta varilla Me mojé toda Porque condensó La carpa Esto queda En la carpa Dentro de la carpa Después la escalera Luego bajamos Desde acá Uno Tufis Otro Bien Y así la llevamos Tercer paso Es Este Concito Vamos a estirar La escalera Vení Ahí Y después Y estiramos La escalera Plegamos Vamos plegando Tiene unos botoncitos negros Por acá Para que quede Toda plegada Antes de ponerle El cobertor Nos usamos Acommodamos Un poquito Ahí Que no quede Tan para afuera Y ahora Le ponemos La lona Por acá De a dos Es más fácil ¿No? Sí Mucho más fácil Pero bueno Se puede hacer De a uno Un poquito Más difícil Pero se puede Bueno Una vez que está bien Puesta la lona Solamente Ponemos Ponemos Las cebillitas Y ya queda La carpa Totalmente Cerrada También Unos Dos minutos Hoy Llegando A aquel lugar En donde Brilla el tiempo ¿Me gustarían Lo Miren Una Carpa De Techo Déjenlo En comentarios Chau 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 Les mando Muchos besitos A todos Contar Un algo Que contar Y esperarte Tal vez Cantándole Al cifres Que me ve Sin verdad Vive y va Él vive y va Vocación De encontrar La soledad Ya se Amén Amén